Oh no, 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 no Yeah, yeah, yeah Di nada pero no es de aquí, no Se sea pero no es de aquí, oh no No, oh, oh, oh No, oh, 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 no Di nada pero no es de aquí, no Se sea pero no es de aquí, oh no No, oh, oh, oh No, oh, 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 no Tatuajes y pulsera, tobillera Sus dedos enterrados en la arena Saco el juguito de la nevera Me dice ven pa' acá y ponme crema Dice que se va y que no me lleva Una hecha pa'lante, una guerrera Van rompiendo cuello esas caderas Ella baila sola, ¿qué te espera? Di nada, pero no es de aquí, no Si sea, pero no es de aquí, oh, no No, oh, oh, oh No, oh, 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 no Di nada, pero no es de aquí, no Si sea, pero no es de aquí, oh, no No, oh, oh, oh No, oh, 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 no Ay, mano, salgas de la cama Deja las maletas pa' mañana En dos días se me marcha Y yo aquí pensando en la banana Ojalá nunca se fuera, pero no es de aquí Ojalá siempre estuviera, pero no es de aquí Ojalá nunca se fuera, pero no es de aquí No, no, oh, 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 oh No, 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 no.